Paz y bien, queridos amigos de Pax Televisión, el día de Pentecostés de la venida del Espíritu Santo, aunque ustedes lo verán unos días después, les saludo muy cordialmente desde el techo de mi convento. ¡Qué bonito! Justamente salió el sol en este momento. Miren, o escuchen mejor, o miren y escuchen. En los Hechos de los Apóstoles está escrito que el Espíritu Santo ha prohibido a Pablo y a Timoteo predicar la palabra de Dios en Asia. A ver, díganme, ¿esto de predicar la palabra de Dios es una cosa buena o mala? Buena, claro que es buena. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo ha prohibido a predicar la palabra en Asia? No es que el Espíritu Santo no quería que la salvación llegue a Asia, sino que no era el momento. Pablo y Timoteo no eran personas que en aquel momento debían predicar esta palabra. De hecho, si leemos más los Hechos de los Apóstoles, si salimos del capítulo 16 y llegamos al capítulo 19, ahí podemos darnos cuenta que Pablo permaneció allá predicando la palabra, creo que dos años. Pero gracias a esto, que tenía que ir a otro lugar, pudo hospedarse en la casa de una tal Lidia, pudo predicarle la palabra de Dios, pudo anunciar la salvación al jefe de la cárcel donde Pablo estuvo encadenado. ¿Y qué pasó después? Ellos formaron la iglesia en los Filipos. Muchas veces tú y yo podemos pensar que lo que es bueno debemos hacerlo, pero no es así. Yo recuerdo una situación en la cual una vez he quedado a las 5 de la tarde, conversar con una pareja, un matrimonio que estaba a punto de divorciarse. Pero antes de las 5 vino una señorita y me dijo, padre, ¿puede ir a visitar a mi tía que está muriéndose en el hospital? Yo no sabía qué hacer porque no tenía el número de teléfono de aquellos que querían venir a conversar conmigo. ¿Qué hago? Tenía una hora de tiempo y ¿a quién la dedico? ¿A aquella pareja o una persona que estaba muriéndose? Fui donde el hospital, a la enferma. Pero muchas veces nosotros los cristianos no tenemos que elegir, yo diría que nunca tenemos que elegir entre lo bueno y lo malo, sino entre dos cosas buenas. Y cuando no sabemos qué hacer, debemos preguntar al Espíritu Santo, debemos discernir en nuestra alma y nuestro corazón, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Tienes una sola vida? Pregúntale a Dios, ¿dónde debes desempeñar tu misión? ¿En tu casa? ¿En tu parroquia? Pregúntale. Y no solamente piensas que los dones del Espíritu Santo son estos que puedes sentirte bien espiritualmente hablando, puedes orar, puedes alabar a Dios. Uno de los dones también es el don del discernimiento, cuando Él te prohíbe algo. Conclusión. Si es que es algo que proviene de Dios, y si lo hacemos viviendo la voluntad de Dios, esto es bueno para nosotros. Déjate guiar por Él, por el Espíritu Santo. Pace, véné, chau.